No sé si es de nadie fue yo, a buscar el rol, con tu papá Maradita con su pecho, y la canción, con tu amor Hoy recibe este aplauso, con tu carcares, y también bien Hoy recibe este aplauso, con tu carcares, y también bien El reino sube lo que está en la tierra, y su mano al corazón Tu pensada chido, tu vela un olvido, y tu alma una pasión Hoy recibe lo que venga, se pueda bien, o todo mal No me gusta el pelo, y aunque pierda lo que tenga Se va volviendo, para contar Y yo, tu paciencia va a contar, como un circo para verlo de final No me gusta el reino del Señor, con tu carcares, y también bien El reino sube lo que no es sin